Nos encontramos en Lanús, en Monte Chingolo, en la calle 9 de Julio y Chiraber, donde en la madrugada de hoy ha ocurrido un hecho delictivo. Una persona de 30 años, de nacionalidad uruguaya, ha recibido unos disparos cuando se dirigía desde la casa de su novia hacia su propio domicilio. Lo que se sabe es que dos personas terminaron disparando contra su cuerpo. No se le ha robado nada a esta persona y las dos personas que estaban movilizadas en una moto huyeron en ese instante. Luego, horas más tarde, aquí llegó la policía local junto con el secretario de Seguridad, Diego Kravitz, para realizar distintos tipos de allanamientos en el marco de lo que es la investigación por lo que fue la muerte de este joven de 30 años. Hay que decir que se ha llevado detenido a una persona dentro de lo que ha sido este allanamiento, que ha durado más de tres horas aquí en Monte Chingolo, más que nada en la calle Chiraber. Ha habido problemas con los vecinos, pero se está investigando si esta persona fue una de las que estaba en el vehículo que terminó disparando y atentando con la vida de esta persona, que terminó falleciendo. Ya ha sido trasladado este joven a la comisaría y se estaría buscando al segundo sospechoso. Obviamente que se está investigando en cuanto a lo que son los allanamientos. Se ha movido rápido la policía local para dar y hacer este allanamiento, donde también hubo problemas con los vecinos, porque en el lugar que se terminó allanando había muchísimas personas, era un lugar tomado, y esto generó muchos problemas entre los vecinos mismos y los vecinos con la policía, pero ya se ha dado con el paradero de esta persona y se sigue investigando lo que es la muerte de este joven que ha ocurrido en el día de ayer.